Bueno, los costos son enormes porque, como tú bien has señalado, hay tres muy importantes. El primero, la emisión de las nuevas piezas monetarias. Esos billetes, si son fabricados aquí, pues casi todos los materiales son importados. El papel moneda es un papel especial, es un papel de seguridad hecho con una tela muy especial y lleva una cantidad de precintos de seguridad o hay unos aspectos de seguridad que debe tener el billete. Así que imprimir un billete es costoso y vale lo mismo imprimir un billete de 50 mil que un billete de 2. Por eso en estos procesos de reconversión, lo que siempre hemos recomendado es que se impriman muchos billetes de alta denominación y pocos billetes de baja denominación. Sin embargo, siempre se ha hecho todo lo contrario.